La vida comienza en el campo Aquí inicia Agropecuariamente Solidario La mano amiga del campo Programa dedicado a quienes trabajan en nuestro campo colombiano Agropecuariamente Solidario Bienvenidos Amigos oyentes, aquí estamos una vez más con todos ustedes A través de este espacio de educación Agropecuariamente Solidario Un espacio gracias a la cooperativa Comuldesa Limitada Y al Instituto Comuldesa IAC El lugar donde se produce este programa Igualmente agradecimiento a esta emisora Que nos permite llegar hasta sus hogares Bienvenidos una vez más entonces A Agropecuariamente Solidario Don Gentil Hernández Trujillo Qué placer tenerlo nuevamente por aquí Los buenos consejos son para ponerlos en práctica En Agropecuariamente Solidario La voz de la experiencia Gentil Hernández Trujillo Hola amigos del campo Estamos aquí nuevamente Continuamos con los temas de mucha importancia Considero yo para todos los campesinos Porque se ocupan de muchas actividades En el campo de la agricultura Y el campo de la ganadería Hemos tratado algunos temas anteriormente Muy relacionados todos Hablamos de la huerta Hablamos de la agricultura Hablamos de la alimentación para ganado En Comuldesa Nunca nos detenemos frente a los obstáculos Ajustamos nuestro ritmo A las capacidades y necesidades De nuestros asociados Porque juntos Hemos superado muchas pruebas Y sabremos aprovechar Nuevos retos y oportunidades A Comuldesa la hacen grande Quienes día a día Construyen su futuro Y crezca con Comuldesa Su respaldo financiero Y las posibilidades Inscritas por ACOP Muy bien como lo ha dicho Don Gentil Hernández Trujillo Entramos a un nuevo tema La agricultura orgánica Pues que es la agricultura orgánica Aquí lo vamos a aprender Así que preste mucha atención Me parece importante Que tratemos otro tema También interesante Y muy relacionado Con lo que venimos hablando Estamos haciendo llegar a ustedes Allá en sus ranchos En sus lugares de trabajo Esta capacitación Cierto este aprendizaje Para que cada día pues Mejoremos en la producción agrícola En la producción pecuaria Sobre todo para producir Más alimentos de mejor Calidad nutricional Y preservando el medio También Vamos a hablar de De la agricultura orgánica práctica Un tema muy amplio Vamos a hablar del compostaje Vamos a hablar de Los caldos microbianos O microbiológicos Entonces les recomiendo Tener sus herramientas a la mano Porque es decir Papel y lápiz Y muy atentos Porque les voy a dar a conocer Unas También unas Fórmulas Sobre cómo preparar Abonos fermentados Cómo preparar Compostaje Que es el compostaje Cierto Vamos a darles Unas fórmulas Para preparar El Bokashi Un fermento Que se originó En el Japón La palabra Bokashi Un fermento O japonés Vamos a transmitir Unas fórmulas Para preparación De caldos El caldo De ceniza El caldo De bordelés El fermento Con estiércol de vaca El caldo De lombricompost Es importante Que tomen nota Y no solamente Si aprendan Estas fórmulas Sino que Las apliquen Allá Para mejorar Suelos Para mejorar Los cultivos Cierto La producción Agrícola Utilizando Recursos De la misma finca Residuos de cosechas Estiércoles De animales Plantas Medicinales Aprovechar El carbón Aprovechar La ceniza Cierto Aprovechar Los estiércoles Entonces Estén muy preparados Porque vamos A tener Una serie De capacitaciones Y es importante Que no solamente Escuchen Sino que Tomen Nota Vamos a hablar Aquí unas generalidades Sobre La agricultura Orgánica Práctica Pues un cambio Que debemos Hacer todo Cierto Un cambio Hacia Nuevas Tecnologías El cambio En los sistemas De producción Exige De producciones Valga la redundancia A menores costos Que las hagan Más competitivas Para los diferentes Mercados Locales Nacionales E internacionales Y últimamente Dentro del concepto De producción Limpia Y agricultura Ecológica Pues estos Estos cambios Exigen también Desarrollar Nuevas Tecnologías Para direccionar La producción Agropecuaria Dentro de esta Perspectiva Así el tratamiento De agricultura Orgánica Práctica Presenta un Completo Resumen Sobre las Diferentes Prácticas Que deben Desarrollarse Para lograr Una agricultura Ecológica Como dije Antes Una producción Limpia Reduciendo Los costos De producción Mediante La implementación De nuevas Tecnologías Como por ejemplo La biotecnología Tropical O de sol Y malezas Una nueva Enseñanza Sobre cómo Producir En medio De la maleza También tenemos La preparación De abonos Compostados Los caldos Microbianos Abonos Fermentados Como el Bocache El famoso Bocache Y el control Alelopático De los cultivos Porque es un Control natural A las enfermedades Que se generan Que se dan En los cultivos Realizándose Así un Pues un manejo Fitosanitario Y nutricional De los cultivos Con criterios O bajo los criterios De De Sostenibilidad Ya habíamos definido Ese término De Sostenibilidad Solucionar Las necesidades De alimentación Y otras necesidades Para las generaciones Actuales Y pensando En Solucionar También Las necesidades Que van a tener Las nuevas generaciones De eso es que se trata La Sostenibilidad Entonces Los espero En el próximo Programa Muchas gracias Sus padres Se la llevaron Solo Para hacerme Sufrir Quien sabe Lo que siembra Y como lo siembra No le teme A lo que cosecha Agropecuariamente Solidario La mano amiga Del campo Del campo